¿Qué será lo que yo siento? Si ahora es para inmortar, porque me gusta tu tormento Será tu cara, será el viento, lo que me dices, me estaba aberto Será tu cara, será el viento, lo que me dices, me estaba aberto Pa' ti yo te voy a comprar, que yo te voy a comprar, que yo te voy a comprar Ay, pídeme lo que tú quieras, no te lo voy a negar, no te lo voy a negar Si por mis manos fueras, sacaría de mi manga las cosas que tú quisieras ¿Qué será lo que yo siento? Si ahora es para inmortar, porque me gusta tu tormento Será tu cara, será el viento, lo que me dices, me estaba aberto Será tu cara, será el viento, lo que me dices, me estaba aberto Será tu cara, será el viento, lo que me dices, me estaba aberto Será tu cara, será el viento, lo que me dices, me estaba aberto Y si tú me quisieras, yo estaría siempre contigo Y no me marcaré de tus derechos Y no me marcaré de tu derecho Me llevaba por el aire Con un globo que no veo Ay, te iraito por la calle A ti no tener ningún consuelo Ay, qué mal me veo Ay, qué mal me veo Si no, si no, lo que cero A mí me gusta más la calle Y me junto con quien quiero Me coloco en trajecillo Y combino con un sombrero Pa' qué quiero los borditos Si nunca tengo dinero Que por dentro a mí me conoce Lo más que le debo Que por dentro a mí me conoce Lo más que le debo Lo más que le debo Lo más que le debo Yo quisiera ser Estarme contigo Hasta el amanecer Y yo sentíme tu peso Tocándote tu piel Mi barco Va sobre el tiempo Navega cuando marea Ahí son su risa y el viento Y va subiendo la marea Yo marinero Yo marinero Tu marinero Rey del mundo Lo quise hacer Estarme contigo Hasta el amanecer Y yo sentíme tu peso Y tocándote tu piel El día que te conocí Yo creí Yo creí Y volverme loco Cariño por tu cara Cariño por tus ojos Traíte al mundo Lo que se hace Estarme contigo Hasta el amanecer Y yo sentíme tu peso Y tocándote tu piel Quita la gitana Quita la gitana Quita la tía también Quita la gitana Quita la gitana Quita la tía también Quita la gitana Quita la gitana Quita la tía también Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Mi gente se ha levantado Y ahora estamos levantando Y qué sueños tan bonitos Déjame seguir soñando Capacito lento, lento Capacito voy al tanto Capacito nunca llego Al pueblo de los gitanos Paso a paso Paso a paso Paso a paso y nunca llego Al pueblo de los gitanos Paso a paso y nunca llego Al pueblo de los gitanos Mi gente se ha despertado Mi gente es una muralla Una muralla muy grande Esa de paloma blanca Que libres van por el aire Que mi pueblo no es de nadie Capacito lento, lento Capacito voy al tanto Capacito nunca llego Al pueblo de los gitanos Paso a paso Paso a paso Paso a paso y nunca llego Al pueblo de los gitanos Paso a paso y nunca llego Al pueblo de los gitanos Paso a paso y nunca llego Al pueblo de los gitanos Paso a paso y nunca llego Al pueblo de los gitanos Paso a paso y nunca llego Al pueblo de los gitanos Paso a paso y nunca llego Paso a paso y nunca llego Paso a paso y nunca llego La Hora Tormenta en el mes de mayo, hasta por la serranía Que esto ha visto caer un rayo, que dentro de mi vainilla Ya lo mando a su caballo, y se viene en tu camión Vente conmigo, vente Por el camino que te van a encontrar a tus sueños Vente conmigo, vente Entre la tierra y el cielo, la luna estaba soñando Que soñaría la luna, que estoy despertando llorando Llevo al cielo, y se va mirando 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 La luna, y se va mirando Llevo al cielo, y se va mirando Sueño de amor, amor y luna La luna verde, verde acituna Si tú nacieras en mi sueño No te amaría, sueño eterno Contigo quiero soñar Con el sol y con la luna Y cales para respirar Que con el sol y con la luna Vente contigo a soñar Música Música Entre ti tarde la noche Trapalacio de mi pecho Dejo de vosotros y de cuando estés muerto 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 Y ahora que toque mi vida, ¿qué hora me tocará? Es toda esperanza que se va a la tenía Es toda esperanza que se va a la tenía Es toda esperanza que se va a la tenía Es toda esperanza que se va a la tenía Es toda esperanza que se va a la tenía Mi corazón te llama, no tardes mucho Te espero donde siempre en el mismo lugar Con las manos abiertas para amarte tanto Y hasta saciar mis ansias, no dejarte en paz Ya sabes que me gusta estar dentro de ti Y perderme contigo entre la oscuridad Porque tú eres la rosa de mi fantasía, eres la melodía de mi despertar Eres mía, eres mía cuando amanece conmigo Y nuestro cuerpo desnudo siente frío Eres mía, eres mía cuando las palomas blancas De mi mano van volando por tu cara Ya sabes donde vivo, tienes mi teléfono No dudes en llamarme, me gusta escuchar Tu voz en el silencio me hace compañía Y tus palabras duermen en mi soledad Si esta noche no vienes me pondré a soñar Y empezaré a quererte sin estar aquí Y haré el amor contigo Y sentiré lo mismo porque soy así Eres mía, eres mía cuando amanece conmigo Y nuestro cuerpo desnudo siente frío Eres mía, eres mía cuando las palomas blancas De mi mano van volando por tu cara Eres mía, eres mía cuando amanece conmigo Y nuestro cuerpo desnudo siente frío Eres mía, eres mía cuando las palomas blancas De mi mano van volando por tu cara Eres mía, eres mía cuando amanece conmigo Y nuestro cuerpo desnudo siente frío Eres mía, eres mía cuando las palomas blancas De mi mano van volando por tu cara Eres mía, eres mía cuando amanece conmigo Y nuestro cuerpo desnudo siente frío Eres mía, eres mía cuando las palomas blancas De mi mano van volando por tu cara Eres mía, eres mía cuando amanece conmigo Mi alma es como un ave torta y fría Que no puede alzar el vuelo y va llorando su añoranza Y buscando otro horizonte que no puede y que no alcanza Porque vive a ras de suelo Allí donde agonizan las estrellas Allí no llegan los vientos porque aquello es otro mundo Y me estoy cayendo muerto de contar las horas muertas Que va marcando un reloj Pero una voz oculta y temblorosa Resurgiendo del silencio como por arte de magia Una voz muy parecida a la voz de aquella lámpara Que Aladino se encontró Me dice y me aconseja muy despacio No pierdas la compostura Tienes que salir a flote Con ayuda o sin ayuda Tienes que recuperarte Y ser el mismo de ayer Después de preguntármelo mil veces La respuesta es muy sencilla Simplemente yo te quiero Simplemente yo te quiero Después de preguntármelo mil veces La respuesta es muy sencilla Simplemente yo te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Mi alma es como un ave torpe y fría Que no puede alzar el vuelo Y va llorando su añoranza Y buscando otro horizonte Que no puede y que no alcanza Porque vive a ras de suelo Allí donde agonizan las estrellas Allí no llegan los vientos Porque aquello es otro mundo Y me estoy cayendo muerto De contar las horas muertas Que va marcando un reloj Después de preguntármelo mil veces La respuesta es muy sencilla Simplemente yo te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Después de preguntármelo mil veces La respuesta es muy sencilla Simplemente yo te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Después de preguntármelo mil veces La respuesta es muy sencilla Simplemente yo te quiero Simplemente yo te quiero Simplemente yo te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Después de preguntármelo mil veces La respuesta es muy sencilla Simplemente yo te quiero Te quiero Ya sé que tienes miedo a enamorarte Que no te inspiro mucha confianza Que no te gusta mucho mi pasado Y que la cosa no la ves muy clara Ya sé que tienes miedo a equivocarte Y que mi amor no te hace mucha gracia Ya veo que no estás muy convencida Quizás no soy el hombre que soñaba No me pidas que te diga lo que siento Porque ahora mismo no sabría qué decirte Yo solo puedo asegurarte que te quiero Y que de noche sin tu amor me pongo triste No me pidas que te diga una mentira Cuando se trata del amor yo nunca miento Yo solo miento cuando algo no interesa Pero tu amor si me interesa y no te miento Yo sé que no has tenido mucha suerte Que no te fue muy bien con tus amantes Que te han dejado un mal sabor de boca Y ahora ya no te fías de nadie Ya sé que es muy difícil que me creas Que lo que voy a decirte ya lo sabes Lo que te digo me sale del alma Te juro que te quiero más que a nadie No me pidas que te diga lo que siento Porque ahora mismo no sabría qué decirte Yo solo puedo asegurarte que te quiero Y que de noche sin tu amor me pongo triste No me pidas que te diga una mentira Cuando se trata del amor yo nunca miento Yo solo miento cuando algo no interesa Pero tu amor si me interesa y no te miento Ya sé que tiene miedo enamorarte Que no te inspiro mucha confianza Que no te gusta mucho mi pasado Y que la cosa no la ves muy clara No me pidas que te diga lo que siento Porque ahora mismo no sabría qué decirte Yo solo puedo asegurarte que te quiero Y que de noche sin tu amor me pongo triste No me pidas que te diga lo que siento No me pidas que te diga lo que siento Porque ahora mismo no sabría qué decirte Yo solo puedo asegurarte que te quiero Yo solo puedo asegurarte que te quiero Y que de noche sin tu amor me pongo triste No me pidas que te diga una mentira Cuando se trata del amor yo nunca miento Yo solo miento cuando algo no interesa Pero tu amor si me interesa y no te miento No me pidas que te diga lo que siento No me pidas que te diga lo que siento En una noche serena llorando mi pena niña te encontré Y borraste de mi mente los malos recuerdos de otra mujer Y borraste de mi mente los malos recuerdos de otra mujer Porque sin saber por qué me encontré Me encontré con el sol y la luna Sin saber por qué, sin saber por qué Andamos mi día o el amanecer Lloro lo mismo que un niño Sufro como hombre mayor Porque te marcha y me dejó Porque te marcha y me dejó Sentra uñita mía sin tener razón Ando buscando una estrella que a ti Te ilumine como mi querer Quiero que el sol te acompañe Y que el día amanezca y la noche también Porque vivir sin tu amor Es pasar una noche serena Sin saber por qué Sin saber por qué Sin saber por qué Sin saber por qué Andamos mi día o el amanecer Lloro lo mismo que un niño Sufro como hombre mayor Porque te marcha y me dejó Sentra uñita mía sin tener razón Porque te marcha y me dejó Sentra uñita mía sin tener razón Porque te marcha y me dejó Sentra uñita mía sin tener razón Porque te marcha y me dejó ¡Suscríbete al canal! Luna, quédate a dormir conmigo, que esta noche tengo miedo Me hace echar la soledad, Luna, si me duermo me despiertas No me dejes que me duerma, que a mí me mata al soñar Dame amor, luna de plata, dame amor Hoy tengo el cuerpo frío, sol dame calor Estrella, dame el fuego de tu corazón Que estoy a curar Dame amor, luna de plata, dame amor Hoy tengo el cuerpo frío, sol dame calor Estrella, dame el fuego de tu corazón Que estoy a curar Luna, ajarte una trenza en el pelo Y ponte el vestido negro y sal conmigo a bailar Luna, esta noche tengo pena Y si uno me consuela, yo me puedo emborrachar Dame amor, luna de plata, dame amor Hoy tengo el cuerpo frío, sol dame calor Estrella, dame el fuego de tu corazón Que estoy a curar Dame amor, luna de plata, dame amor Hoy tengo el cuerpo frío, sol dame calor Estrella, dame el fuego de tu corazón Que estoy a curar Luna, no te vayas todavía Necesito compañía Solo me da por llorar Luna, luna de plata, llame amor Luna, si te quedarás conmigo Viviría en el paraíso, sol dame el reino celestial Dame amor, luna de plata, dame amor Hoy tengo el cuerpo frío, sol dame calor Estrella, dame el fuego de tu corazón Que estoy oscura, dame amor, luna de plata, dame amor Hoy tengo el cuerpo frío, solo dame calor Estrella, dame el fuego de tu corazón Que estoy oscura, dame amor, luna de plata, dame amor Hoy tengo el cuerpo frío, solo dame calor Estrella, dame el fuego de tu corazón Que estoy oscura, dame amor Dime que ha sido un mal sueño, que todo es mentira Que lo que ha pasado no es nada real Dime que tú no me engañas, que han sido mis celos Que me han traicionado y me han hecho dudar Dime que no hay otro hombre que te quite el sueño Que en tus pensamientos solo vivo yo Dime que quieres tenerme, que me echas de menos Que me añoras siempre y que anhelas mi amor Dime que no hay otro hombre que te quite el sueño Dime que no hay otra mujer Dime que no hay otra mujer Dime que no hay otra mujer Porque ya no vivo ni sonciero estoy fatal Me pasó las noches dando vueltas sin dormir Por ti Por amor se me apagó la luna, por amor no quiero estar apurado Piérdete conmigo de una vez, y empiézame a querer, y aclárame la duda Ay, 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 por amor se me apagó la luna Dime que ha sido un mal sueño, que todo es mentira, que lo que ha pasado no es nada real Dime que tú no me engañas, que han sido mis celos, que me han traicionado y me han hecho dudar Dímelo Dime que no hay otro hombre que te quite el sueño, que en tus pensamientos solo vivo yo Dime que quieres tenerme, que me echas de menos, que me añoras siempre y que anhelas mi amor Dímelo Porque ya no vivo ni sosiego estoy fatal Me paso las noches dando vueltas sin dormir por ti Por amor se me apagó la luna, por amor no quiero estar apurado Fierdete conmigo de una vez, y empiézame a querer, y aclárame la duda Ay, 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 ay Ven conmigo de una vez y empiézame a querer y aclárame la duda Por amor se me apagó la luna ¡Suscríbete al canal! Últimamente tengo la sensación que estás ausente Últimamente cuando te necesito nunca estar Últimamente presiento que alguien te aparta de mí Hay veces que me creo que estoy solo estando junto a ti Últimamente Sácame de este fuego que mi amor se quema Yo no soy el hierro que nunca se queja Dime si me quiere, tómame o me deja Sácame de este fuego que mi amor se quema Yo no soy el hierro que nunca se queja Dime si me quiere, tómame o me deja Últimamente Tu forma de sentir es diferente Últimamente No te busco y no te dejas encontrar Últimamente Conmigo apenas haces el amor Si ves que no te quedan ilusiones Últimamente Digámonos adiós Digámonos adiós Digámonos adiós Digámonos adiós Últimamente Últimamente Sácame de este fuego que mi amor se quema Sácame de este fuego que mi amor se quema Yo no soy el hierro que nunca se queja Dime si me quiere, tómame o me deja Sácame de este fuego que mi amor se quema Yo no soy el hierro que nunca se queja Dime si me quiere, tómame o me deja Sácame de este fuego que mi amor se quema Sácame de este fuego que mi amor se quema Sácame de este fuego que mi amor se quema Dime si me quiere, tómame o me deja Sácame de este fuego que mi amor se quema Yo no soy el perro que nunca se queja Dime si me quieres, cómame o me deja Me marcho antes que el sol me dé la cara Me marcho antes que cante el ruiseñillo Mañana si quieres podemos vernos Pero esta noche no me quedo, me lo dice el corazón Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Me marcho, ella también me necesita Me marcho, ella también es como tú Le gusta tenerme a solas en su cama Y amanecer cada mañana con un beso al despertar Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Me marcho, mañana vuelvo a estar contigo Me marcho, ahora te tocará soñar Despierta, mañana vuelvo a estar contigo Despierta, si no me tienes en tu sueño Manda un mensaje con el viento Me marcho, mañana vuelvo a estar contigo Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Esa que te dice que te quiero Y que eres y que eres el hombre de su vida Esa que ha jurado no dejarte Todo lo que ha dicho son mentiras No es una mujer de un solo hombre Es variable como una veleta Antes de ser tuya ya fue mía Y se arrima el sol que más calienta Vuela mucho más alto que tú Ella es águila real Tú eres pájaro de nío Te hundirás como un barco en el mar Y en el fondo te verás Con el corazón partido Ella es mucho más fuerte que tú Tiene el alma de un volcán Tiene fuego en los sentidos Nunca fuiste duro en el amor Tú eres débil sin valor Sufrirás como he sufrido No es una mujer de un volcán 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 Esa ya no siente ni padece Por sus venas ya no corre sangre Te dará a entender que siente celo Olerá tu carne al acostarse Te dirá ese perfume no es mío Esa noche dejará de amarte Vuela mucho más alto que tú Ella es águila real Tú eres pájaro de nío Te hundirás como un barco en el mar Y en el fondo te verás Con el corazón partido Ella es mucho más fuerte que tú Tiene el alma de un volcán Tiene fuego en los sentidos Nunca fuiste duro en el amor Tú eres débil sin valor Sufrirás como he sufrido Vuela mucho más alto que tú Ella es águila real Tú eres pájaro de nío Piensa lo primero antes de marcharte No quieras tirarlo todo por el aire Que lo que se tira ya no se recoge Ni estará mañana donde lo dejaste No soy un muñeco con alma de trapo Que no tiene vida ni le duele el daño Soy de carne y hueso, tengo sentimiento Lloro, canto y río y hasta tengo miedo No te precipites, tómalo con calma Que la vida es bella si sabes llevarla Aclara tus ideas, quédate conmigo Si decides irte, soñaré contigo Soñaré contigo No me dejes aún, déjame mañana, disimula hoy No te cuesta nada si te vas de mí Viviré entre llamas y seré una luz Que igual que se entiende, se apaga No me dejes aún, déjame mañana, disimula hoy No te cuesta nada si te vas de mí Viviré entre llamas y seré una luz Que igual que se entiende, se apaga Cuando tú te vayas lo que haré primero Dedicar mis días a encontrar el tiempo Que sin darme cuenta malgaste contigo Y a partir de ahora te tendré en olvido Romperé con todo, quemaré el pasado Borraré tus besos besando otros labios Sé que por las noches dañarán mis sueños Pero despertándote irás con el viento No te precipites, tómalo con calma Que la vida es bella si sabes llevarla Aclara tus ideas, quédate conmigo Si decides irte, soñaré contigo Soñaré contigo No me dejes aún, déjame mañana, disimula hoy No te cuesta nada si te vas de mí Viviré entre llamas y seré una luz Que igual que se entiende, se apaga No me dejes aún, déjame mañana, disimula hoy No te cuesta nada si te vas de mí Viviré entre llamas y seré una luz Que igual que se entiende, se apaga No me dejes aún, déjame mañana, disimula hoy No te cuesta nada si te vas de mí Viviré entre llamas y seré una luz Que igual que se entiende, se apaga No me dejes aún, déjame mañana, disimula hoy No te cuesta nada si te vas de mí No te cuesta nada si te vas de mí Nervios de plata caliente Rondan la vez y en la calle Voces gritando quimera y tanos Antiguos bebiendose el aire Niños que lloran al alba Y un que es que se quedan múho Lamentos de luna clara luces Que se apagan calleros no oscuros La cachaba de mi padre Es una bala del freno que corta el aire La cachaba de mi padre Es una bala del freno que corta el aire El acero y los metales En la fragua se dominan Y el bronce de los italos se funden las manos Es una ruina En el reloj de la noche Se han detenido los tiempos Y una paloma del nudo le dice a la luna dame tu consuelo La cachaba de mi padre Es una bala del freno que corta el aire La cachaba de mi padre Es una bala del freno que corta el aire Nervios de plata caliente Ronda la vez cierta calle Voces gritando quimera gitano Y los antiguos Antiguos de vientos del aire Que alegría me daría Que ganara el que mas sabe Y que la fuerza Y que la fuerza No fuera razón Y motivo No fuera razón La cachaba de mi padre Es una bala del freno que corta el aire La cachaba de mi padre Es una bala del freno que corta el aire La cachaba de mi padre Es una bala del freno que corta el aire La cachaba de mi padre Es una bala del freno que corta el aire La cachaba de mi padre Es una bala del freno que corta el aire La cachaba de mi padre Por favor no vengas mas a verme Ni me moleste mucho lo siento Eres muy modesta y no me gusta Eres muy libre de pensamiento Te gusta salir con tus amigas De noche y día Y yo no quiero No te olvides que sin el locuro Soy de otro mundo Soy canatero Corre y ve y dile a tu gente Dile lo que ha sucedido Toma el anillo de Moa Que no me caso contigo Que no me caso contigo Corre y ve y dile a tu gente Dile lo que ha sucedido Toma el anillo de Moa Que no me caso contigo Que no me caso contigo Música Pidele consejo a las estrellas Cuando la noche Cuando la noche duerma contigo Y luego si quieres Ven a verme Sabes que siempre Seré tu amigo Pero no me pidas que yo vuele Por los senderos De tu hermosura Que antes Y antes prefiero Seguir viviendo Aunque sufriendo Con mi locura Corre y ve y dile a tu gente Dile lo que ha sucedido Toma el anillo de Moa Que no me caso contigo Que no me caso contigo Corre y ve y dile a tu gente Dile lo que ha sucedido Toma el anillo de Moa Que no me caso contigo Que no me caso contigo Corre y ve y dile a tu gente Corre y ve y dile a tu gente Dile lo que ha sucedido Toma el anillo de Moa Que no me caso contigo Que no me caso contigo Corre y ve y dile a tu gente Dile lo que ha sucedido Guárdame el secreto Me dijo la luna Que nadie se entere De lo que pasó No digas a nadie Que estuve llorando No digas a nadie Que fue por amor Ay, ay, ay Esta noche tengo frío No me dejes en la calle Déjame dormir contigo Ay, ay, ay Esta noche tengo frío No me dejes en la calle Déjame dormir contigo No me dejes sola Me dijo la luna Llévame contigo Y enamórame Cógeme las manos Bésame los labios Quítame este frío Cuídame tu querer Ay, ay, ay Esta noche tengo frío No me dejes en la calle Déjame dormir contigo Ay, 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 ay Esta noche tengo frío No me dejes en la calle Déjame dormir contigo No me dejes en la calle No me dejes en la calle Déjame dormir contigo No me dejes en la calle Dejame dormir contigo Ay, ay, ay Esta noche tengo frío No me dejes en la calle Déjame dormir contigo Guárdame el secreto, me dijo la luna Que nadie se entere de lo que pasó No digas a nadie que estuve llorando No digas a nadie que fue por amor Ay, 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 esta noche tengo frío No me dejes en la calle, déjame dormir contigo Ay, 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 esta noche tengo frío No me dejes en la calle, déjame dormir contigo Ay, 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 esta noche tengo frío No me dejes en la calle, déjame dormir contigo Ay, 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 esta noche tengo frío No me dejes en la calle, déjame dormir contigo Ay, 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 esta noche tengo frío No me dejes en la calle, déjame dormir contigo Ay, 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 esta noche tengo frío Para ser gitano Ay, qué cercana te veros Haber dormido en los ríos Haber dormido en los ríos Haber dormido en los ríos Mirad Mirad Cuanto hemos pasado, todos los gitanitos Por los hondunares siempre perseguidos Nunca hemos tenido un techo pa' vivir Y tira por los lugares, tira por los lugares sin saber dónde ir Y tira por los lugares, tira por los lugares sin saber dónde ir Para ser gitano hay que ser canatero Haber dormido en los ríos Hacer canator de mitre Y cortar barato Y pasar fatiga Que un vida nos guíe Y pasar fatiga Que el Señor bendito De todos los malos los libres Canatero Canatero, canatero Ay, tú eres gitano Tú no canatero Canatero, canatero Tú eres gitano Tú no canatero Yo soy gitano Yo soy gitanito Puro y canatero He pasado por todo Lo malo y lo bueno Pero a Dios le pido Me libre del amor Me dé salud y libertad Me dé salud y libertad Pa' cantarle a los gitanos Me dé salud y libertad Me dé salud y libertad Me dé salud y libertad Pa' cantarle a los gitanos Para ser gitano Hay que ser canatero Haber dormido en los ríos Hacer canator de mitre Y cortar varetas Y pasar fatiga Y pasar fatiga Que un viver no guíe Y pasar fatiga Que el Señor bendito De todos los malos los libres Canatero, canatero Ay, tú eres gitano Puro canatero Canatero, canatero Ay, tú eres gitano Puro canatero Canatero, canatero Ay, tú eres gitano Puro canatero Canatero, canatero Canatero, canatero Ay, tú eres gitano Puro canatero Ay, tú eres gitano Canatero, canatero Ay, tú eres gitano Puro canatero Ay, tú eres gitano Puro canatero Ay, tú eres gitano Puro canatero Canatero, canatero Ay, tú eres gitano Puro canatero Ay, tú eres gitano Puro canatero Canatero, canatero Callejón oscuro, no tengo salida, está amaneciendo. Mi sueño termina, dejarme soñando, aunque sea mentira. Ya no me conoce el sol, porque yo duermo de día, la noche es mi gran amor, la luna es amiga mía. El día es un pantolero, que roba mi fantasía, y me hace su prisionero, quitándome la alegría. Tu cuerpo es como el mimbre, calle en el río, tus pelos son las olas del mar bravío, tus ojos son las estrellas de mi camino. Tu cuerpo es como el mimbre, calle en el río, tus pelos son las olas del mar bravío, tus ojos son las estrellas de mi camino. ¡Gracias! ¡Gracias! Se despierta ardía, ¡Gracias! Y por mi ventana, entra el sol naciente, de buena mañana, y me roba el sueño, y me hiere el alma, son como alfileres, la bruma del alba. Ya no me conoce el sol, porque yo duermo de día, la noche es mi gran amor, la luna es amiga mía. El día es un pantolero, que roba mi fantasía, y me hace su prisionero, quitándome la alegría. Tu cuerpo es como el mimbre, calle en el río, tus pelos son las olas del mar bravío, tus ojos son las estrellas de mi camino. Tu cuerpo es como el mimbre, calle en el río, tus pelos son las olas del mar bravío, tus ojos son las estrellas de mi camino. Tu cuerpo es como el mimbre, calle en el río, tus pelos son las olas del mar bravío, tus ojos son las estrellas de mi camino. Tu cuerpo es como el mimbre, calle en el río, tus pelos son las olas del mar bravío, tus ojos son las estrellas de mi camino. La gitana del rastro de Madrid, que tiene el ojo perdido y me a morir, me tiene el ojo perdido y se lo gitan a los viejos del lugar, que no me duerma, que me la quitarán, me dicen que no me duerma. Ya sé que tienes dinero, que tu padre es antiguario, yo tener tengo muy poco, pero soy un buejitano. Una gitana del rastro de Madrid, que tiene el ojo perdido y me a morir, que tiene el ojo perdido y se lo gitan a los viejos del lugar, que no me duerma, que me la quitarán, me dicen que no me duerma. Si quieres venirte, vente, yo te ofrezco lo que tengo, tengo buenas intenciones y muy buenos sentimientos. Una gitana del rastro de Madrid, que tiene el ojo perdido y me a morir, me tiene el ojo perdido y se lo gitan a los viejos del lugar, que no me duerma, que me la quitarán, me dicen que no me duerma. La gitana del rastro de Madrid, que tiene el ojo perdido y se lo gitan a los viejos del lugar, que no me duerma, que no me duerma, que me la quitarán, me dicen que no me duerma. Ya saben mi capital, tengo cuatro mil reales, un caballo y una manga y poco más que contarte. Una gitana del rastro de Madrid, que tiene el ojo perdido y se lo gitan a los viejos del lugar, que no me duerma, que no me duerma, que no me duerma, que me la quitarán, me dicen que no me duerma. Una gitana del rastro de Madrid, que tiene el ojo perdido y me a morir, me tiene el ojo perdido. Una gitana del rastro de Madrid, que tiene el ojo perdido y me a morir, me tiene el ojo perdido. Y se lo gitan a los viejos del lugar, que no me duerma, que no me duerma, que me la quitarán, me dicen que no me duerma. ¡Gracias! Anda, cuéntame y dime, amiga, el porqué de esas lágrimas, dime quién es tu dueño, cuéntame, quién te ha robado el alma. Son lágrimas sinceras, de mujer enamorada, que ha roto la barrera, de la distancia. Acercándose al fuego, que quema las entrañas, hay un amor prohibido, que hace llorar su alma. Sueña que va vestida, de blanca vestidura, con un ramo de rosa, y entre sus blancas manos. Sueña quiere su día, la primavera blanca, ay, 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 que retiene su brazo. Sueña con florecilla, y al borde de su cama, sueña con la sonrisa, del hombre que ella ama. Su pensamiento duela, buscando una esperanza, ay, 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 lucha por alcanzarla. Sueña con florecilla, y al borde de su cama, se asoma la ventana, y contempla, con la mirada ausente. Se pregunta, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué ha dejado de verme? Y pierde la esperanza, y siente que envejece, y su pensamiento llora, por no tenerle. Su corazón presiente, que todo ha terminado, que ya no vendrá a verla, que ya todo ha acabado. Sueña que va vestido, de blanca vestidura, con un ramo de rosa, y entre sus blancas manos. Sueña que de su vida, la primavera blanca, ay, 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 que retiene su brazo. Sueña con florecilla, y al borde de su cama, sueña con la sonrisa, del hombre que ella ama. Sueña que de su vida, su pensamiento vuela, buscando una esperanza, ay, 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 lucha por alcanzarla. Sueña que de su vida, sueña que de su vida, la primavera blanca, ay, 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 que retiene su brazo. Para ver lo que sentía, probé con otra mujer, por aquello de ser hombre, pero no me fue muy bien. Noté mucha diferencia con respecto a mi mujer Lo que me pasó esa noche yo nunca lo olvidaré Después de todo me alegro de lo ocurrido No quiero pensar en ello, ya lo olvidé Porque una equivocación la tiene cualquiera Te juro que ya no habrá una segunda vez Te juro que ya no habrá una segunda vez Mira, quítame la venta porque no veo Mira, dime que me quieres y dame un beso Mira, quédeme esta noche y déjame luego, lele Mira, que tienes toda la razón del mundo Mira, pero el callejón estaba oscuro Mira, no sabía por dónde me metía, lele Mi caso es muy parecido y ahora te lo voy a contar Que existe una diferencia, yo no me llegué a acostar Al rato de conocerlo ya no lo aguantaba más Me acordaba de tus besos y los tuve que dejar En vista de que los dos nos equivocamos Olvidemos lo ocurrido y vámonos ya Nos espera en nuestra casa ya que ya acaba Esa cama tuya es mía y de nadie más Esa cama tuya es mía y de nadie más Mira, quítame la venta porque no veo Mira, dime que me quieres y dame un beso Mira, quédeme esta noche y déjame luego, lele Mira, que tienes toda la razón del mundo Mira, pero el callejón estaba oscuro Mira, no sabía por dónde me metía, lele Mira, quítame la venta porque no veo Mira, dime que me quieres y dame un beso Mira, quédeme esta noche y déjame luego, lele Mira, que tienes toda la razón del mundo Mira, pero el callejón estaba oscuro Mira, no sabía por dónde me metía, lele Mira, quédeme la venta porque no veo Mira, dime que me quieres y dame un beso Mira, quédeme esta noche y déjame luego, lele Mira, que tienes toda la razón del mundo Mira, pero el callejón estaba oscuro Contigo no pasa el tiempo Contigo no pasa el tiempo Contigo no pasa el tiempo Eres la aurora y el alba Eres el aire y el viento Eres mi noche de amor Cuando se acerca el invierno Cuando se acerca el invierno Eres mi barco de vela Donde de noche navego Eres mi barco de vela Donde de noche navego Cuando me besan tus labios Pierdo la noción del tiempo Pierdo la noción del tiempo Aquí son las palabras Te quiero porque te quiero Me gusta amarte en silencio Me gusta amarte en silencio Me gusta amarte en silencio Y en un instante perderme Y por las calles de tu cuerpo Amanecer en tu cama Me enreda tu pelo negro Enreda tu pelo negro Después de estar toda la noche Y me gusta amarte de nuevo Después de estar toda la noche Y me gusta amarte de nuevo Cuando me besan tus labios Pierdo la noción del tiempo Pierdo la noción del tiempo Aquí son las palabras Te quiero porque te quiero Te tengo celos al agua Te tengo celos al agua Te tengo celos al agua Porque te tocan las manos Porque te besan las caras Y a los rayos de la luna Porque duermen en tu cama Porque duermen en tu cama Le tengo celos al arroz Aunque perfuma tu mañana Le tengo celos al arroz Aunque perfuma tu mañana Cuando me besan tus labios Pierdo la noción del tiempo Pierdo la noción del tiempo Aquí son las palabras Te quiero porque te quiero Contigo encontré la calma Contigo encontré la calma Contigo encontré la calma Tú me has devuelto la mía Te has puesto luz en mi alma Tú me sacaste del fuego Cuando mi ser se quemaba Cuando mi ser se quemaba Contigo tengo de todo Y no me falta de nada Contigo tengo de todo Y no me falta de nada Cuando me besan tus labios Pierdo la noción del tiempo Pierdo la noción del tiempo Aquí son las palabras Te quiero porque te quiero Te quiero porque te quiero Me han dicho que bebiendo vino Puedo olvidarla De noche a dormir no quiero Pa' no soñarla Me tiene que quitar el sentido No sé qué tiene Me tiene que ya no vivo Voy a perderme Ella es la culpable de mí Borrachera la cara Del día a mí me dan Por ella Por ella no duermo Y borracho De vino yo ando por la calle Loquito Perdido Vete No quiero No quiero No quiero besar tus labios En tus besos hay veneno Vete No quiero Vete que no quiero verte No me hagas perder el tiempo Mi amor es un cerro candente En llama viva En llama viva Que me está quemando el alma De noche y día Los gitanos de mi calle Me dan consejo Me dicen que yo la olvidé Y yo no puedo Ella es la culpable de mí No quiero No quiero Vete que no quiero verte No me hagas perder el tiempo Vete No quiero No quiero besar tus labios En tus besos hay veneno Vete No quiero Vete que no quiero verte No me hagas perder el tiempo Vete No quiero No quiero No quiero No quiero No me llames No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores Pienso que tu cariño no me ha dejado Aunque tú sufras y rabia y llores por dentro Yo por tu cuerpo y por tu cara estoy que me muero Pero mi orgullo y mi talento se me han muerto Porque te quiero, porque te quiero No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores Quiero que tú me lleves en tu pensamiento de noche y día Porque yo creo que para ti yo he sido un hombre Y que te ha dado felicidad de mil colores Y en el jardín de mi recuerdo no te veo No soy de hielo, no soy de hielo No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores Regálame tus veinte años Y cúrame las heridas que el amor en mí causaron Y así tendré fuerza suficiente Para vivir este último amor que me enloquece Regálame todas tus ansias Y olvídate de tu inconstancia Y lléname de tus caricias Y cúbreme las ganas con tus manos vida mía Yo te daré todas mis vivencias Toda mi experiencia Todo lo que sea Y tú me darás Con tu carne joven A mi viejo cuerpo Fuerzas para amar Y si después Quieres marcharte Para correr Tu propia suerte Jamás te haré Ningún reproche Pero ahora tus veinte años Regálame 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 todas tus ansias Y olvídate de tu inconstancia Y lléname De tus caricias y cúbreme las ganas Con tus manos vida mía Yo te daré todas mis vivencias Toda mi experiencia, todo lo que sea Y tú me darás con tu carne joven A mi viejo cuerpo, fuerzas para amar Y si después quieres marcharte Para correr tu propia suerte Jamás te haré eso sin ningún reproche Pero ahora tus veinte años Regálame, ay, 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 ay Regálame, 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 ay, 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 ay Regálame, ay, 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 ay Llamadama Padre y era esposa de educación religiosa Si no fuera por miedo Sería la novia en la boda El niño en el bautizo El muerto en el entierro Con tal de dejar su sello Llamadama de alta cuna De vaca cama Esposa de su señor Amante de un vivido Llamadama Dama, dama Que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Mujer por un vivido Llamadama A cintilla admiradora De una lista decadente Ser pensante y escribiente De algún versillo autora Aunque ya no estén de moda Conversadora brillante En un corte de siete a nueve Hoy nieva, mañana llueve Quizás pasado truene En vueltas de idas y pieles Llamadama de alta cuna De alta cuna De baja cama Esposa de su señor Amante de un vivido Llamadama de alta cuna Dama, dama Que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Mujer por un vivido Llamadama de alta cuna Llamadama 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 Deboradora de esquelas Partos y demás dolores Ese emisora de rumores Ha sido a los empeleos De muy negros ludos sellos El sábado arte y ensayo El domingo los caballos En el parque del real Los test de caridad Jugando a remediar Llamadama de alta cuna De baja cama Esposa de su señor Amante de un vivido Llamadama 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 Que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Mujer por un vivido Llamadama Sanay nanay na 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 Llamadama Llamadama Sanay nanay na 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 Un mundo de fantasía Y no me vea suente Cuando la veo que pasa Con su cantara por agua La gitana que yo quiero Mi corazón se me para Como recuerdo el perfume De la gitana morena Con los ojitos de rosa Y la carita de pena Como recuerdo el perfume De la gitana morena Con los ojitos de rosa Y la carita de pena En la boca todos los días Voy pronunciando su nombre Pa' que sepa que la quiero Y que diga soy su hombre Esta tarde voy a hablar Seriamente con su padre Pa' que sepa que la quiero A la niña de su sangre Ya nos llevan los gitanos A que digamos que sí Que nos queremos con ansia Sin dinero ser feliz Ya nos llevan los gitanos A que digamos que sí Que nos queremos con ansia Sin dinero ser feliz Dice mi suegro Que se la cuide Que se la arranco De sus raíces De sus raíces De sus raíces Dice mi suegro Que se la cuide Que se la arranco De sus raíces De sus raíces De sus raíces Dice mi suegro Que se la cuide Que se la arranco De sus raíces De sus raíces De sus raíces Dice mi suegro Que se la cuide Que es el arranco de sus raíces, de sus raíces, de sus raíces Y que mi suegro que se la cuide Te desafias en las noches de placer y bienestar Para olvidar el fracaso que en su día te hizo mal Te entregas a otros hombres para matar tu soledad Y te embriagas con ellos para no acordarte mal Te gusta apaciguar tu calentura De ese amor que contigo ya lo tienes Pero en tus noches a otros hombres convencen Y algunos de ellos te intentan engañar Eres mujer de noche, te gusta traslochar Vivir de copa en copa y darte a los demás Arrepentida de los placeres, te gusta traslochar Vivir de copa en copa y darte a los demás Arrepentida de los placeres de la noche Tu cuerpo entero manchado ha quedado De un hombre que intentó darte cariño Y que en tu mente ha quedado grabado Y ahora dices que me quieres sobre todo Después de beber en otras fuentes Y yo cansado y triste voy pensando Si en algún momento te quise de verdad Eres mujer de noche, te gusta traslochar Vivir de copa en copa y darte a los demás Eres mujer de noche, te gusta traslochar Vivir de copa en copa y darte a los demás Eres mujer de noche, te gusta traslochar Vivir de copa en copa y darte a los demás Ay, ay, ay Ay, ay, ay La niña era de cuna, era hija de papá Componía sus poemas Con estilo y libertad La nota de su guitarra Demostraba su bondad Tenía alma de poeta No se pudo consagrar A la niña Cecilia A menas le damos Con cantos de alegría Del tiempo que ha pasado A la niña Cecilia Aún la recordamos Válida y sencilla El cabello negro y largo El cabello negro y largo Negro y largo Negro y largo Recibías violeta Del jardín de la amistad Una noche en primavera Viste esa estrella fugaz Tu alma descansa en paz Te he llevado en la memoria En la memoria Tu nombre escrito estará En el libro de la historia A la niña Cecilia A la niña Cecilia A menas le damos Con cantos de alegría Del tiempo que ha pasado A la niña Cecilia Aún la recordamos Válida y sencilla El cabello negro y largo El cabello negro y largo Negro y largo Negro y largo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah